En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Quieren nos ver a través de www.enlacetelevisión.com. Bienvenidos a continuación a nuestros titulares. Enlace Noticias conoció del mandatario local, quien hace una invitación a Barranca Bermeja para la movilización que está prevista para el 17 de mayo, en donde se le pedirá a Jopetrol replantear la posibilidad de modernizar la refinería de Barranca Bermeja. En otras noticias, confirmada la muerte de un menor de 22 meses de nacido en el corregimiento Meseta de San Rafael. El bebé muere por inmersión en una poceta, lugar en donde cuatro meses atrás murieron dos menores de edad. Estas y otras informaciones de Enlace Noticias en la presente emisión. Bienvenidos. Fueron capturados en las últimas horas dos hombres. Al parecer estarían involucrados en los últimos hechos delictivos que se han presentado en la población de Yondó. Espera información en minutos. Autoridades incrementaron medidas en las vías para evitar accidentes trágicos durante el plan Éxodo de Semana Santa. Más de 400 kilos de palma fueron incautados por la Policía del Medio Ambiente durante la celebración del Domingo de Ramos. Atención que en las últimas horas se conoció de la muerte de un campesino en zona rural de Santa Rosa. La comunidad asegura que lo mató el ejército. Ampliación de la información en minutos. Por el llamado de la comunidad, Secretaría de Medio Ambiente adelantó arreglos estéticos en zonas verdes desprotegidas de la calle 60 en el barrio Galán. Las familias se vincularon a la jornada. Y en los deportes. Alianza Petrolera empató 0 a 0 con Envigado, resultado que lo ubica en el sexto puesto de la tabla de posiciones del fútbol profesional colombiano. Y al 7. Comenzó de forma oficial la versión número 22 del Festival del Dulce en Barranca Bermeca. Aquí en el Centro Comercial San Silvestre, en la plazoleta, dulceras y artesanas exponen lo mejor de sus productos en instantes. Les tendremos todos los detalles. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, en noticiero que usted quiere ver. Buenas tardes. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Un menor de 22 meses de nacido murió ahogado en las últimas horas en la meseta de San Rafael. El niño habría caído en un hueco lleno de agua. Un menor de 22 meses falleció ahogado en la meseta de San Rafael cuando cayó a una poceta que al parecer está cerca a una finca de la población. Desafortunadamente es cierto. Yo me encuentro en la ciudad de Bucaramanga y ayer recibí esa práctica noticia. En donde me manifestaban que efectivamente, como ustedes lo han dicho, un niño y también de la misma familia fue encontrado en el día de ayer ahogado en este mismo sitio. Desafortunadamente es mi niño que apenas estaba aprendiendo a caminar. En esta misma zona, otros dos menores de edad fallecieron por inmersión el pasado mes de diciembre. Los huecos al parecer fueron cavados mientras se hacían arreglos en las vías. Son unos huecos que se formaron ahí en un sitio donde en alguna época sacaron material para hacer trabajo sobre la vía. Son unos huecos que quedaron ahí y por efecto de la lluvia se han llenado. Entonces, en momentos así, queda como una trampa para los niños y sobre todo para niños de esta edad que inexplicablemente no sabemos cómo se han acercado hasta estos sitios. Las autoridades investigan cómo llegó ese menor de dos meses y cayó en esta trampa mortal. Y un muerto y un herido deja un hecho confuso registrado en el sur de Bolívar. La comunidad asegura que el Ejército Nacional está involucrado en esta situación. Nuestro director de noticias, Pedro Severiche, tiene más información al respecto. Buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes, compañeros en Estudios, amable teleaudiencia de Enlaces Noticias. Se conoce en las últimas horas de una muerte de un campesino en zona rural del municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar, también herido una persona. Estamos en Credos para conocer con las... Muy buenas tardes, Andrés Mauricio. Cortís, ¿qué fue lo que ocurrió con las buenas tardes? Muy buenas tardes. En las últimas horas, pues por información que nos llega de la comunidad del sur de Bolívar, acaban de informar que fue acribillado, de una manera así decirlo, por parte, presuntamente por tropas del Ejército Nacional del Batallón de Selva número 48, el señor Eduardo Jesús Gutiérrez. Que es un campesino de la zona, caracterizado por el tema de generar todas las acciones que vayan en... son de armonizar todo el tema de las vías, la adecuación de las vías de acceso a los municipios. Esto es una información, pues que se está determinando. Defensoría del Pueblo, de una manera ya se hizo responsable de la situación, acaba de acudir al lugar de los hechos y estamos a la espera de la información que puedan generar de allí. Lo que se tiene entendido es que en las zonas, en operativos contra insurgentes, contra tropas del Ejército de Liberación Nacional, que se están dando en la zona, puede ser que esta situación se haya dado en medio de esa situación. Y resaltar, pues que en los últimos dos años, tropas del Ejército han generado homicidios con el pretexto de generar golpes contundentes contra la insurgencia. ¿Hay un herido? Sí, información que nos manifiesta la comunidad es que, aparte del campesino ya muerto, existe un herido que en estos momentos está siendo acordonado por la propia comunidad, ya que al parecer, según la información que nos acaba de llegar, el Ejército también se lo quería llevar, un poco como para dar parte positiva del hecho de la situación que se presentó en horas atrás. ¿Podría decir que es la muerte de un líder social del Magdalena Medio? No podríamos determinar si es un líder social, lo que sí podríamos determinar es que es una persona que está trabajando a fin de la comunidad, de que se generen las medidas, de una manera así, las garantías que se puedan generar en todo el territorio en términos de comunicación, adecuaciones de vías, las vías de acceso, el tema de la minería, pues es una persona muy reconocida por eso. Esa es la información que se entrega a esta hora en Creo sobre la muerte de una persona y herida a otra en el sur de Bolívar, exactamente en zona rural de Santa Rosa. Continúen ustedes con más noticias en Estudios. Muy buenas tardes. Gracias Pedro, muy buenas tardes para usted. En otras noticias fueron detenidos dos hombres implicados en los hechos violentos registrados las últimas semanas en Yondo. Los hombres que aparecen en esta fotografía estarían, según las autoridades, involucrados en los últimos hechos delictivos donde han fallecido dos jóvenes en la población de Yondo. Acuerdo las informaciones por la misma población civil, dirigen eso que fue por el asesinato del muchacho, el menor de edad, no se tiene todavía claro, eso está en medidas de investigación, esperando lo que arroje esa investigación. A los detenidos les incautaron municiones. En el momento que fueron capturados se les encontró un material de guerra, una granada y unas municiones en una moto y también se les encontró un dinero, uno cargado más o menos un millón quinientos, otro como seiscientos mil pesos. La captura de los presuntos delincuentes se dio luego de la información suministrada por la comunidad. A las personas durante el día se les hizo seguimiento con la red de cooperantes, inclusive también en la ayuda de la hermana policía y la Sijín, nos pusimos atentos a mucho movimiento de ellos en la localidad de Yondo, le hicimos el seguimiento, buscamos el punto adecuado y ahí fueron capturados. Estos hombres de aproximadamente 30 años son del Urabá, Antioqueño y Córdoba. El alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, invitó a la comunidad a la movilización del próximo 17 de mayo. Asegura que esta movilización hará que Ecopetrol replantee su negativa a la realización del proyecto de modernización de la refinería. El alcalde Darío Echeverry ha estado este domingo en la Eucaristía de Bendición de Ramos y allí ha dialogado con enlaces de noticias sobre la movilización convocada para el 17 de mayo en defensa del plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. El Comité Cívico Ciudadanos, por la defensa de la modernización, por evitar que nuestra refinería quede chatarrizada, tomó la decisión para el próximo 17 de mayo de hacer una gran movilización. Por eso invito a todos los barranqueños, barranqueñas sin excepción, a todos los que vivimos en esta tierra, a todos los que queramos defender nuestra refinería, a todos los que nos opongamos a que nuestra refinería sea chatarrizada, a que este 17 de mayo nos acompañe. El mandatario local espera que esta sea una movilización histórica. Queremos hacer una gran movilización, mandarle un gran mensaje al gobierno nacional y a Ecopetrol que no estamos dispuestos a permitir que nuestra refinería quede chatarrizada. Entonces, sin ningún distingo, unidos de la mano, vamos este 17 de mayo, de manera pacífica, a darle el primer grito, la primera señal, para que el gobierno nacional y Ecopetrol entienda que los barranqueños tenemos dignidad y que no vamos a permitir, bajo ningún punto de vista, que nuestra refinería quede chatarrizada. En Cabildo Abierto, que será igualmente convocado por el Comité Cívico del PMRB, será el que en últimas decida sobre un paro cívico. Ese es el propósito de Cabildo Abierto, queremos blindar esa protesta, que no sea una protesta nacida de unas cuatro o cinco personas, sino que sea una protesta nacida de Barranca Bermeja, de la ciudad, de los ciudadanos, del pueblo de Barranca Bermeja. Estas decisiones fueron aprobadas el pasado viernes por este comité. Y desde la Administración Municipal se hace un llamado a la comunidad para que tenga en cuenta que el próximo Viernes Santo no habrá servicio de recolección de basuras. Hay un cambio en el horario de recolección. Pongan mucha atención. Semana Santa es una época de reflexión para algunas personas, para otras de descanso, incluso para vacacionar. Pero si en este tiempo no se tiene la posibilidad de salir del municipio, debe saber que la empresa recolectora de aseo Rediva tendrá una modificación en el horario de la prestación del servicio para estos días, especialmente para el Viernes Santo, cuando no se hará recolección de basuras. Para evitar la proliferación de basuras por todo el puerto petrolero, la empresa prestadora del servicio de recolección de residuos sólidos recomienda a la comunidad no sacar las basuras este día. La frecuencia correspondiente al Viernes Santo se realizará el domingo 16 de abril de 2017 y de esta manera ayudar a conservar un ambiente sano en estos días santos. Con el apoyo de la comunidad, es posible conservar las calles del municipio limpias y ordenadas para mostrar a propios extraños el mejor aspecto de Barranca Bermeja. Ya lo saben, Viernes Santo no habrá servicio. Los que ese día sacan la basura deben sacarla el domingo. En otras noticias, el abogado Leonardo Granados, quien hace parte de la comisión que buscará un nuevo sitio de disposición de basuras en la ciudad, habló para enlace a noticias sobre el nuevo decreto de emergencia sanitaria dictado por la Alcaldía Municipal. Bueno, este nuevo acto administrativo que modifica el decreto 314 que declaró la emergencia sanitaria tiene como objeto establecer límites en términos de tiempo para limitar la disposición final en Rediva. Es decir, máximo seis meses es el tiempo que se dispuso por parte del señor alcalde. Nosotros en ese sentido, pues se le está exigiendo a Rediva que en 30 días debe tener un plan de contingencia definido, costos tarifarios respecto a las alternativas que existen de rellenos regionales como Agua Chica y La Dorada y Barbosa Antioquia. De esa forma, en 30 días Rediva deberá entregar dicho plan de contingencia para que se proceda a tomar decisiones y trasladar dichas basuras. Pero paralelo a ello, el acto administrativo también contempla las limitaciones también para el relleno de Alcaldía. Es decir, no va a poder disponerse ni en Alcaldía ni en Rediva posterior al término establecido. Lo segundo elemento es un cronograma importante que podrán ustedes verificar donde se planifica el proceso de la solución definitiva al problema de las basuras en Barranca Bermeja. Esto es una decisión importante de gobierno que permite de manera estructurada en la actualización del PEGIR actual poder desarrollar el punto de disposición final definitivo. De lo cual se ha conformado una comisión técnica por el alcalde integrada por Ida Misacero, Oscar Llorente y quien les habla, Leonardo Granados. Porque creemos en Barranca Bermeja, Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en el puerto petrolero. Recibe asesoría personalizada en esta nueva oficina en la calle 501886 del barrio Colombia. Y por todo el corredor vial del Magdalena Medio y Santander están desplegados los operativos para evitar que durante la Semana Mayor se presenten hechos que lamentar. Con el inicio del plan Éxodo de la Semana Mayor, las autoridades de tránsito reiteraron a los conductores tomar las medidas de seguridad preventivas para evitar accidentes en las vías de la región. A nivel nacional el año pasado tuvimos desafortunadamente 135 accidentes que dejaron por consecuencia de esos hechos 185 muertos, 185 muertos. La idea es que en este plan Éxodo que lanza la policía para la Semana Santa no haya ningún muerto y ningún lesionado en accidentes de tránsito. Algunas medidas también como el tránsito de vehículos de carga pesada están por tomarse. Lo que queremos nosotros básicamente es la prevención y la seguridad vial, que lleguen a sus destinos de donde van a llegar y que pues tengan un feliz regreso. Se espera que más de 300 mil carros transiten por las vías del Magdalena Medio y Santander. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y de la región. Estas y otras informaciones de enlace, noticias, las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y la tecnología moderna de Chrome hará que su sonrisa salte a la vista. Cámaras intraoral, detector de caries, anestesia por computador y la mejor asesoría profesional. Chrome es odontología especializada. Hacemos una pausa, pero al regresar tendremos para ustedes información sobre la campaña ambiental adelantada por la Secretaría de Medio Ambiente en Barranca Bermeja en el Paseo de la Cultura. Ya volvemos. La tecnología moderna de Chrome hará que tu sonrisa salte a la vista. Cámara intraoral, detector de caries, anestesia por computador y la mejor asesoría profesional. Chrome, odontología especializada. Kaplan International, cursos de inglés, high school, inglés de negocios, preparación de exámenes internacionales, campamentos de verano. Vive tu sueño, estudia en el exterior. Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad por la compra de tres productos de Unilever Andina. Gánese una de las 20 lavadoras Samsung de 20 libras. Sorteo 15 de abril, La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Jardines del Silencio Parque Cementerio. Hace un llamado a las personas cuyos familiares cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento. A que se acerquen a las oficinas para acordar planes de pago, descuentos y la exhumación. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar, ya está listo. Y tiene lo mejor para damas, caballeros y ropa infantil. Además, calzado y mucho más. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Frente al Parque Uribe, el Dorado Center. Un año más. Volvemos a mostrarte. La historia más grande. Jamás contada. Vive la celebración de la Semana Santa. En Enlace Televisión. Sigue nuestras transmisiones desde la Catedral La Inmaculada. Cristo vive entre nosotros. Más cerca de aquí. Te divierte, te entretiene, te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo y en tu corazón. Es de nuestra tierra para ti que quieres más. Enlace Televisión. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Edilma Polanco Polo. Diseños litodigital. Impresión a gran formato. Litografía. Acrílico. Corte láser. Señalización. Diseño gráfico. Soluciones integrales con tecnología. Gánate una moto con La Quinta y Colgate Palmolive. Realiza compras superiores a 10 mil pesos en estos productos de la marca Colgate Palmolive. Y participa en el sorteo el 6 de mayo. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Continuamos con más información. Con éxito inició la segunda fase de la obra de conexión del río Sogamoso-Ciena-Gallanito que desarrolla Isagen en esta zona de influencia con el fin de conectar los cuerpos de agua y así garantizar condiciones idóneas para las labores de pesca y desarrollo del ecosistema. Con el propósito de mantener la dinámica reproductiva de los peces, garantizar las condiciones del agua y regular los caudales en la siena-Gallanito del municipio de Barranca Bermeja, los posibles cambios que se generarán a largo plazo con la operación de la central hidroeléctrica Sogamoso en el lecho de río, Isagen adelanta una novedosa obra de ingeniería a través de los geosintéticos que conectará este cuerpo de agua con el río Sogamoso. En este caso vamos a utilizar geotestiles, vamos a utilizar geobolsas o geobags que se rellenan con arena y yo con esas geobolsas, mediante unas excavadoras especiales y con un sistema de trabajo en agua, vamos a empezar a colocarlas de forma controlada en todo el lecho o cauce del caño y vamos a ir conformando toda una estructura especial. La obra se desarrolla en dos fases, la primera contempló la construcción de una estructura de entrada o bocatoma para la captación del agua del río Sogamoso, una obra de control mecánico de compuertas con la que se podrá controlar el ingreso del agua y el sedimento en época de altos caudales, así como el canal de conexión que llevará las aguas captadas desde el río hasta la siena-Gallanito. Esta obra tiene como objeto principal y único es simplemente garantizar la calidad del agua, mantener las aguas en unos niveles tales que permitan mejorar todas las condiciones de los pescadores que habitan este sector. La segunda fase consiste en el desarrollo de obras de cierre en los caños Chu y Cocos, a través de diques que permitirán en épocas de sequía impedir la salida de sin control del agua desde la ciénaga hacia el caño San Silvestre y en épocas de lluvia controlar el ingreso excesivo del agua. Eso para nosotros como sector pesquero, para nosotros como líderes, como pescadores, es el logro más importante que hemos podido tener en la concertación y el diálogo que hemos podido hacer con Isagen. La obra de conexión Ríos Ogamosos-Ciénaga es una apuesta de desarrollo local que fortalecerá las actividades de pesca artesanal y el turismo en el corregimiento El Llanito, en Barranca Bermeja. Y gracias al llamado de la comunidad, la Secretaría de Medio Ambiente adelantó el arreglo estético de zonas verdes desprotegidas de la calle 60 en el barrio Galán. Las familias se vincularon a esta jornada. Obvio que sí, porque el compromiso que hay como artesano, como diseñador y como depredador del medio ambiente, pues tengo una tarea también de igual restituir el daño que hago de una cierta pequeña manera a la naturaleza. Desde hace 48 años habita en el barrio Galán de la Comuna 2 y siempre, según Juan Carlos Ardila, miembro de la familia Henao Serrano, se ha preocupado por aportar su grano de arena al medio ambiente. Esta vez no fue la excepción y decidió colocarse la camiseta y adelantar labores de embellecimiento y siembra de plantas en la zona. Igual va a seguir aquí en el Paseo de la Cultura con la siembra de unos cañahuates, unas 15 o 20 unidades de cañahuates que estamos liderando a unos miembros de la comunidad de aquí, de la calle 60. Pero en especial esta actividad aquí con la compañía de la Secretaría de Medio Ambiente, con el ingeniero Juan, para acabar de poner, darle el toque de embellecimiento aquí a esta esquinita, con la obra en cuestión que tenemos aquí a nuestras espaldas. Las acciones forman parte de una solicitud que hicieron los habitantes de ese sector, requerimiento que fue acatado por la Secretaría de Medio Ambiente. Para eso hemos cogido una jornada aquí al lado de la Cacha Cotraeco, que hicimos un arreglo estético en el gobierno anterior, y que era la zona verde de las comunidades desprotegidas. Entonces la comunidad solicitó el trabajo social con ellos y nosotros les exigimos una cantidad de compromisos que era que nos aislaban los sitios. Para Epifanio Mendoza, funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente, es importante que la comunidad vele por el cuidado de esos espacios y preserven sus entornos. De nada nos sirve a nosotros, brindarle todo el apoyo y que la comunidad nos responda. Entonces lo que estamos es seleccionando los clientes en Barrancanameja, que sean capaces de responder de acuerdo a la altura de la ciudad y de acuerdo a las exigencias de la Administración Municipal. La jornada continuó en el Paseo de la Cultura con la siembra de cañahuates. El corregimiento del centro ahora cuenta con una iniciativa denominada Amigos de mi Tierra, que busca incentivar en los niños de esta zona rural la importancia de conservar el medio ambiente. En medio de un esfuerzo interinstitucional conformado por la Alcaldía de Barranca Bermeja, Ecopetrol, la CIRA Infantasy, con el apoyo de líderes y la comunidad del corregimiento del centro, se puso en marcha la estrategia ambiental Club Amigos de la Tierra. Y todos hemos articulado los esfuerzos para llevar a cabo esta actividad. Y la prueba piloto es acá en la vereda Pueblo Regado. Queremos que nuestros niños sean los actores principales a través del Club Amigos de la Tierra. Que los niños empiecen a corregirnos a los adultos para hacer bien las cosas y que la naturaleza no nos cobre caro lo que nosotros le hagamos. Esa iniciativa está dirigida inicialmente para la vereda Pueblo Regado, pero llegará a 30 más de esta zona rural. Pues ese es un trabajo que se viene trabajando para con los niños, al futuro se tenga un mejor tratamiento a la tierra y nuestro ambiente. Con esto nuestros hijos aprenden a cuidar el medio ambiente, a tener cultura y pues a como estamos hoy en día, pues esto es importante para que ellos empiecen a cuidar. Líderes del corregimiento del centro aseguraron que esta estrategia ambiental obedece a un compromiso de instituciones públicas y privadas con la comunidad de la zona rural. Que no debemos de botar las basuras al suelo porque podemos contaminar el mundo y cuidar el medio ambiente. Entre tanto, padres de familia y los menores asistentes a la actividad ambiental aseguraron que con esas acciones adquieren herramientas para trabajar por conservar el medio ambiente y cuidar el planeta. Y la policía de medio ambiente logró la incautación de al menos 400 kilos de palma en la puerta de los templos religiosos para la celebración del Domingo de Ramos. La palma incautada está evaluada en 4 millones de pesos. Esta palma será puesta a disposición de la Corporación Autónoma de Santander y estos controles se hicieron para contrarrestar la comercialización de palma de cera y palma de vino. Y en otras noticias, desde el pasado sábado está habilitada la zona de urbanismo del Parque Infantil con atracciones que han motivado la presencia masiva de ciudadanos durante el pasado fin de semana. El gobierno local explicó que esta apertura parcial se dio con base en acuerdos logrados con comerciantes de este sector. Se espera que en dos meses esta obra sea entregada al municipio de forma definitiva. Muy contenta se ha mostrado la comunidad por estos cambios en el Parque Infantil. Ahora conozca en la sección de Reporteros Ciudadanos nuevas denuncias de la comunidad a través de Enlace Noticias. Inicia el recorrido del reportero ciudadano con esta gigante olla de sancocho que con todos sus mega utensilios es transportada en esta motocicleta con todos los riesgos que este tipo de transporte implica. Hasta la tapa llevan por delante estos señores y lo hacen sin respetar autoridad alguna. Como se ve el trasteo pasa por las narices del comando de policía del Parnaso. Cuidado con el sancocho señores. Y no podía faltar el reportero ciudadano que denuncia la manera irresponsable como son utilizadas las motocicletas. En este caso que ocupa al reportero ciudadano se ve como en el trayecto que va desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja a Ferticol. Cuatro personas se movilizan en este velocípedo. Lo grave del caso es la forma como exponen al menor de edad que hacen las veces de capó de esta motocicleta. Por su parte este reportero ciudadano denuncia que el recorrector de aguas lluvias de su sector está al borde del colapso y advierte que las lluvias podrían causar una emergencia. La situación se registra en el barrio San Silvestre, carrera 44, número 79 de Antigua Manzana 23. Piden la intervención pronta de la empresa de acueducto y alcantarillado. También del barrio San Silvestre, el reportero ciudadano denuncia el mal estado en que se encuentra el parque del sector. Están dañados los columpios y un resbaladero se partió y quedaron los tubos a la intemperie que pueden ocasionar una lesión a los niños. Y la zona, según el reportero ciudadano, también está llena de barro. Y en este otro reportero ciudadano, la denuncia tiene que ver en la forma irresponsable como es transportado un menor en una bicicleta con todos los riesgos que ello implica. El ciclista y el menor transitan por el comando de policía del barrio El Parnaso. Y este reportero ciudadano al cierre muestra cómo están desgastadas las llantas de las motocicletas que pertenecen a la policía de carreteras. Siga enviando sus denuncias a Enlace Televisión para ser presentadas aquí en Enlace Noticias, en su sección El Reportero Ciudadano. En otras noticias, para el próximo 25 de abril fue convocada la Asamblea de Afiliados de la Caja de Compensación Familiar de Barranca Bermeja, CAFABA. Para participar, los afiliados deben estar a paz y salvo antes del 19 de abril del presente año. Asamblea General de Afiliados de la Caja de Compensación Familiar de Barranca Bermeja, CAFABA, ha sido convocada para el próximo 25 de abril a realizarse en el auditorio de la entidad a partir de las 4 de la tarde. Así lo ha dado a conocer su director ejecutivo. Procedemos a dar informe a nuestro sector empresarial de la gestión de la vigencia 2016 en el mes de abril. Siempre en la caja usualmente realizaba esta gran rendición de cuentas en el mes de junio. Este año, por cambios en nuestra gestión, procedimos y consideramos que es más oportuno para los meses de abril de dar a conocer cómo se encuentra al interior y en la comunidad nuestra caja de compensación familiar. El Ejecutivo recordó que tienen plazo los afiliados hasta el próximo 19 de abril para estar a paz y salvo y poder participar de esta asamblea. El objetivo de la asamblea es la rendición de cuentas del informe de gestión de la dirección administrativa a corte 31 de diciembre de 2016, aprobación del balance general y de los estados financieros. En esta asamblea, la administración de Cafaba presentará un informe que reflejará la crisis por la que atraviesa la ciudad de Barranca Bermeja. En estos momentos, no es un secreto para nadie, pues que el reflejo de una economía y de la empleabilidad se mide en los operadores de seguridad social. En la caja de compensación, pues, es reflejo del decaimiento y de la desaceleración económica que vive la ciudad. Pero en lo misional, la caja sigue prestando sus servicios, sigue reflejando ese impacto social y aquí estamos. Esta convocatoria a la asamblea la hace el agente especial de intervención de esta caja de compensación. Espere después de la pausa, información sobre el empate logrado por Alianza Petrolera ante Envigado, empate que lo ubica sexto en el rentado de fútbol profesional colombiano. Bueno, ya regresamos. Tu sonrisa saltará la vista con la tecnología moderna de Chrome. Cavitron para limpieza avanzada, equipo de radiología, ortodoncia moderna. Chrome, odontología especializada. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. En Más por Menos, prepárate para la Semana Santa. Sábado 8 de abril, 30% de descuento en frutas y verduras. 30% de descuento en Fab Floral por 4 kilos. 15% de descuento en carnes y carnes y pollo más pollo. Más, 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 más por menos. Habita en condiciones y restricciones. Estrena hoy el vehículo Toyota de tus sueños. Por Runner, un vehículo de lujo con el alma de una 4x4. Rap 4, lujo, fuerza y estética. Y Hilux, una nueva era en pick-ups. Con Toyota siempre hay un camino. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Con Ultrasan Hogar. Las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos. Planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Sábado 15 de abril. Día de la Barranqueña y Dad. Gran concierto de los Corraleros de Majahual. Parque a la Vida. Desde las 10 de la mañana. Festival Gastronómico. Muestra Empresarial. Presente colonias de barranqueños en otras ciudades del país. ¡Los esperamos! Hoy presentamos... Exceso de confianza. Hola, Rufino. ¡Qué bien! Estás mercando. Veo que compraste las carnes, verduras, granos. Pero te faltan los productos de aseo. Rufino, Rufino, Rufino. Se te quedó el... Ay, Rufino, nada que llega. Rufino, Rufino. ¿Te das cuenta, Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso. Todo por el exceso de confianza. Cada año los colegios y las bandas de marcha de Barranca Bermeja se preparan y entregan a la ciudad un homenaje que se visa de celebración. No te pierdas ningún detalle del desfile cívico Barranca Bermeja 95 años. A través de Enlace Televisión. Gran transmisión este 26 de abril. ¡Feliz aniversario Barranca Bermeja! Con el auspicio de... ¡Feliz aniversario Barranca Bermeja! 12 del medio de a 36 minutos y continuamos con información deportiva. En la sexta posición se ubica el Alianza Petrolera en la tabla del fútbol profesional colombiano. Luego del empate este fin de semana ante Envigado 0 por 0. Envigado y Alianza Petrolera jugaron el sábado un partido calificado como lánguido en el Polideportivo Sur. El resultado fue 0-0 en juego correspondiente a la fecha 12 de la Liga Águila 1 2017. La fuerte tormenta eléctrica que cayó en el estadio de Envigado provocó que el partido no comenzara a las 4 de la tarde como estaba programado, sino que inició 30 minutos más tarde. El partido estuvo muy disputado en la mitad del terreno y cortado por las constantes faltas de lado y lado. Tímidas llegadas a los arcos en un primer tiempo que no dejó mucho para el análisis. Sí, creo que el partido se brindó así y tuvimos que afrontarlo de cierta manera. No se jugó el juego, creo que se quería por ambos equipos. Queríamos mostrar cosas diferentes, pero bueno, se tuvo que jugar así. Se jugó a lo que se pudo, a lo que se trató. Y creo que el punto va a servir siempre y cuando aquí el domingo podamos ganar con Huila. Fue un rival bastante complicado, pero nosotros supimos pararnos bien en defensa. También, como bien lo decís, un otro barco en cero que a nosotros, obvio, que en la parte de atrás nos llena de confianza. Y creo que a todo el equipo, porque sabemos que se está trabajando bien en defensa. Y esperamos seguir de la misma manera y ya pensando en lo que viene esta semana, que son dos partidos importantes para nosotros. Hacemos 18, quedan 24 por disputar. O sea que estamos en la pelea, estamos en la posibilidad de estar en la fiesta de final de campeonato. En la segunda parte las cosas no cambiaron mucho. Los ataques fueron escasos, pues prevaleció el cuidado de las dos escuadras en la zona defensiva. Un cero a cero que favorece a Alianza Petroelar, que ahora está entre los ocho, ubicado en el quinto puesto del campeonato. Considera la prensa que debe mejorar Alianza Petroelar en sus juegos de visitante, pues no mostró su mejor cara. Y este jueves santo en la cancha La Cotraeco terminará la fase todos contra todos del torneo femenino de fútbol Las Talentosas. En la cancha sintética de Cotraeco tiene lugar el torneo de fútbol femenino Copa Talentosas. Paola Urquijo, organizadora de este campeonato, destaca la forma como se desarrolla el mismo. Precisamente hoy estamos terminando la fase de todos contra todos. En este momento se está disputando el partido Laureles contra Fuerza Barranca Bermeja. Que van empatados. El jueves santo vamos a jugar el último partido y ya el otro fin de semana nos vamos para la ronda eliminatoria. En el grupo B ya están los cuatro clasificados y estamos esperando los resultados de este. Este torneo está en ronda de todos contra todos, ronda que termina el próximo jueves santo. Creo que ha sido un campeonato con juego limpio, no han habido problemas, todos los equipos se han comportado a la altura. Muchísimo talento, realmente en Barranca Bermeja el fútbol femenino ha crecido, yo estoy muy sorprendida. Hay chicas de un nivel bastante alto y creo que con más trabajo pueden llegar al fútbol profesional. Buen nivel técnico es el que han demostrado a estas jugadoras que pueden competir sin duda alguna en el torneo profesional de fútbol femenino. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. El momento va a hacer una pausa, pero no se mueva porque al regresar tendremos información sobre la interesante historia del poli, el acordeonero más veterano de Barranca Bermeja. Ya regresamos. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. Ematoriales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Encuéntralo en Sanautos S.A. Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad por la compra de tres productos de Unilever Andina. Gánese una de las 20 lavadoras Samsung de 20 libras. Sorteo 15 de abril, La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Con publicar, conseguir clientes por internet es más fácil. Tiendas online, páginas web, publicidad multimedia, campañas en Google, Facebook y la guía telefónica regional Santander 2018 que su negocio necesita. ¡Vamos a lo ve! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. En casa, en la oficina o en los colegios, separemos los residuos sólidos y contribuyamos a la preservación del medio ambiente. En recipiente verde, los residuos ordinarios. Papel aluminio, papel carbón, envoltura de mecato y residuos de alimento. En recipiente azul, plásticos, vidrios y metales. En recipiente gris, papel y cartón limpio y seco. Una campaña de la Secretaría de Medio Ambiente. Proyecto de Educación Ambiental no formal. Alcaldía de Barranca Bermeja. Tu hogar ahora será un dulce hogar. Postres paso a paso del tiempo. Calientes, fríos y helados. También libres de gluten y azúcar. Todos los domingos desde el 5 de febrero con el tiempo. Maquillador profesional. Asesoría de imagen personalizada. Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz. Asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Continuamos con más información en Enlace Noticias. Tomás Oviedo, el poli a sus 77 años de edad, sigue haciendo música vallenata para el aniversario 95 de la ciudad. El poli le compuso una canción a esta tierra petrolera. Si decimos Tomás Enrique Oviedo, quizás su nombre no diga nada. Pero si mencionamos al poli, todos sabemos que se trata de la cordelera más viejo que tiene Barranca Bermeja y cuyo domicilio está ubicado en el barrio Primero de Mayo, hasta donde llegó Enlace Noticias. ¿Nunca le han hecho un homenaje a usted en Barranca Bermeja? Nada, nada. No he tenido la oportunidad de recibir nada de eso. Ahora que usted más o menos ha hecho presente, se encuentra delante de nosotros comunicándonos al caso y ayudándonos en todo lo que más puede. El poli llegó a Barranca Bermeja cuando la ciudad no iba más allá del antiguo cementerio, es decir, del Parque a la Vida. Cuando yo llegué a Barranca era un monte por aquí, por esta parte. Entonces, sí señor, yo aquí en las Camelias. Trabajó para Ecopetrol por más de 20 años. Hizo de todo en esa compañía menos conseguir la pensión de jubilación. Hace 21 años con fecha interrumpida. Entonces, no, nada. Estamos en esas vueltas. ¿No lo ha pensionado Ecopetrol 21? Pues yo estuve. Trabajé en todas las sesiones directamente. Tubería, bailería, obrero, pintura, carpintería. La mayor parte de todo de sus trabajos. Con ocasión del nuevo aniversario de la ciudad, el poli se inspiró y le compuso esta canción. Arranca Bermeja, te canto aquí esta canción, te canto por vez primera de mi propia inspiración. Eres la ciudad más linda que tiene 13 mechón, prendido por petroleras que la manda a la Ecopetrol. ACPM, la gasolina, gas, aceite, petróleo y el queroseno son productos que da esa mina. De ese producto nos sustenemos. Y la parafina también la tenemos. Y la parafina también la tenemos. Lindas avenidas, bellas arboledas. Todo el mundo te admira, Barranca Bermeja. La ciudad está en Mora de reconocerle al poli el hecho de que él sea uno de sus emblemáticos personajes. El personaje que más años lleva tocando acordeón en estas tierras bermejas. Y comenzó en firme el Festival del Dulce en el Centro Comercial San Silvestre. Actividad que se cumplirá durante toda la Semana Mayor. Allí estuvo nuestra periodista Neila Cosio y nos ha preparado el siguiente informe. Desde muy tempranas horas comenzaron a llegar las mujeres, algunas madres, cabeza de familia, para deleitarnos con lo mejor de este vigésimo segundo Festival del Dulce de Barranca Bermeja. Más de 100 manjares estarán deleitando el paladar de propios y visitantes. Aquí en el tercer piso del Centro Comercial San Silvestre, hasta donde llegó enlace en noticias para conocer las expectativas de las protagonistas de este Festival del Dulce. Es una traición y esto lo motiva a uno mucho. Esto es una alegría para nosotros, para nosotros más que todo las cabezas de hogar. Cabeza madre que somos solteras. Pero entonces sí, es una traición. Aquí nos ganamos nuestros pesitos, aquí con los dulces. Ya comenzamos desde hoy lunes a traer los dulces para que disfruten el dulce. Hay de toda clase de dulce, de ñame, de coco con piña, arequipe, hay de piña, hay las bolitas de tamarindo. Usted se estará preguntando hasta cuándo se va a desarrollar este Festival del Dulce. Pues bien, hoy inicia de forma oficial aquí en el tercer piso del Centro Comercial San Silvestre. Sin embargo, desde mañana martes 11 de abril se estará trasladando también al barrio Las Playas, en la comuna 1 de Barranca Bermeja, en donde estará uno de los invitados especiales, artista, vallenato y tiene que ver con la agrupación Binomio de Oro. Nadine López, organizadora y presidente de la fundación del Festival del Dulce, habló para enlace en noticias sobre el cronograma de actividades. Aquí en el Centro Comercial vamos a estar desde hoy hasta el viernes. Y en el barrio Las Playas vamos a estar desde el martes hasta el día domingo, pero la parte cultural y de logística de la administración municipal que nos aportó vamos a estar martes y miércoles. Tenemos la parte artística, cultural, mañana martes van a estar las orquestas de Barranca Bermeja y el día miércoles van a estar las orquestas de Barranca, pero también el artista nacional, Junior Santiago del Binomio de Oro, que va a estar aquí. Pues como lo están viendo ustedes a mi espalda, pues ya la comunidad está comenzando a acercarse, así que usted también tiene tiempo para hacerlo. Aquí no solamente están las dulceras del barrio Las Playas, también hay artesanas quienes se mostraron complacidas con esta oportunidad que les brinda el gobierno local para poder no solo exponer sus productos, sino también se convierte en una oportunidad para generar empleo. Doctor Darío, también darle gracias porque gracias a ello nosotros estamos ahora dándonos más a conocernos, ya nos están dando más espacio, más que todas las mujeres, cabeza de familia, que necesitamos que nos den y nos amplíen un poco de lo que ahorita estamos dándonos a conocer y vendiéndonos. Muy bien, ya saben, aquí en el tercer piso del Centro Comercial San Silvestre se estará entonces realizando este Festival del Dulce, la versión número 22, y se convierte en una de las actividades principales del aniversario número 95 de nuestra ciudad. Muy atentos estaremos al desarrollo de esta información. Para Enlace Noticias informa Neila Cosio con la cámara de Luis Ángel Flores Uribe. Buenas tardes. Gracias Neila, buenas tardes. Y hasta aquí la información más importante de nuestra ciudad y región. Antes de despedir, no les recuerdo, materiales eléctricos, electroferia ilumina tu vida, ahora también en su nueva sede en la avenida 36. Nos vemos a las 6 en punto de la tarde con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias. Feliz tarde para todos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!